¿En qué condiciones estamos trabajando? Este quinche ya se ha caído una vez, ya me ha pasado el accidente a mí mismo. Los trabajadores del matadero municipal de La Paz se sienten inseguros. Aquí las máquinas ya lo han escondido, porque mira, allá están las condiciones que están allá. No tenemos nada, no tenemos dotación, necesitamos seguridad de industria, no hay por lo menos. Mira, ¿en qué condiciones ya están? En las últimas dos semanas se registraron dos accidentes laborales. Ya están rotos, mis botas ya están huecos. Y no podemos seguir nosotros así. Y ahorita quieren que nos trabajemos, pero no tenemos pues por lo menos personal. Los obreros denuncian que no cuentan con la indumentaria adecuada para ingresar a afainear a los mataderos. Hace dos años que los dotaron botas, casco y overol. Tenemos dos de bajas que se ha dado, uno que ayer se ha accidentado todavía, aquí está presente el compañero. Le hagas el corriente y se ha caído. Pero eso es lo que falta, mantenimiento, no tenemos ni mantenimiento. Por esas denuncias el Ministerio de Trabajo inició una inspección al matadero municipal y de antemano pidió un informe a la administración en un plazo de cinco días. La información de la cantidad de trabajadores, padres progenitores, madres gestantes, el pago de los subsidios, estamos hablando si tienen sindicato, no tienen sindicato, nos adelantaron que no hay sindicato acá. Además de eso estamos pidiendo el ROE, estamos pidiendo las planillas de los trabajadores, el pago del incremento salarial cuyo plazo ya ha vencido la anterior semana. Todo ese tipo de documentación estamos pidiendo. Los trabajadores están molestos porque la administración solo se preocupa por los obreros cuando se hace pública sus denuncias. Los medios de comunicación que ahorita recién están metiendo unas botas nuevas, uniforme, no hay nada, prácticamente no les han dotado a los muchachos. Están trabajando en condiciones que no se debe trabajar.